Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es SuperRomaTarot, mi nombre es Flor. Empezó la primera quincena de agosto, así que vamos a ver qué vibra tiene tu ex, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos que aún tiene por vos en esta quincena. Para eso vamos a usar muchos decks, quiero que haya mucha, mucha data. Sacamos, como siempre, Tarot Egipcio, Rider White, Osho Zen, incorporamos Lenormand y vas a tener tu gema en esta quincena. Así que bueno, vamos a empezar Capri. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, si no lo viste aún, te lo pincho ahí arriba donde pincho todas mis notificaciones. Si tú lo unas, Sol, Ascendente, Venus, Son, Capricornio, este video es para vos. Y déjame decirte que esto claramente es una lectura general, así que conectá con el mensaje que se adecua a la situación que pasás ahora, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahora vamos a desplegar Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hagas los streamings, te noten en vivo. Ahora en un rato voy a hacer uno, así que te invito a que participes. Para eso activa la campanita. Compartí algún Capricornio o Capricornia que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si sos de Facebook, seguíme, así estés al tanto del material y del contenido que voy subiendo al canal. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a cortar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Rider White en la mesa. Sacamos tres cartitas consejos. Yo sé que las anexamos al final de la lectura. Como hacemos siempre, mostramos que es todo asá. Y el mensaje que tiene el universo. Sacamos una de Norman. El buito. Ok. Los ratones. Es una carta que habla mucho de no hacerse la cabeza. Y te saco tu gema para esta quincena Capricornio. La podés usar de oráculo, talismán, como vos quieras. La Crisoprasa. Es una gema que sale muy a menudo, la verdad. Es una gema de agua número 20. La posición de elongación, yoga, meditación. Ahí se ve. Ahí. Y este es el color del chakra a trabajar. Si no conoces los colores de los chakras, si, bueno, crees tener un poco más de data, te invito a mi Instagram. Que es supernova-tarot. Que ahí explico cada color, lo que significa y el área a trabajar. ¿Ok? Dejamos acá la Crisoprasa. Muy bien. Vamos a empezar con tu interpretación. Déjame decirte primero los signos involucrados Capri, que estés viendo muy fuertes en la lectura. Signo de Leo, super fuerte. Signo de Cáncer. Acuario. Scorpio. Leo y Sagitario. Aries. Bueno, esos serían los signos. Vamos a hablar un cáncer, sí, cáncer ya dije, ¿no? Sí, perfecto. Bien. En cuanto a los sentimientos Capri, para la primer quincena de agosto. Me sale el mago acompañado de la rueda de la fortuna, la fuerza, todos cercanos mayores en el área del corazón, ¿sí? Así que el mensaje es super puntual. Esta persona está tomando valor para ir a hablar con vos. Estas cosas de estancamiento o de alejamiento va a terminar. Acá se mueve esta situación. Va para adelante. Creo que está tomando fuerza, no solo fuerza y coraje, sino debe tener en este momento esta persona la autoestima muy alto. Porque claramente ya salió del caparazón, salió de estar encerrado consigo mismo, consigo misma. Y claramente ya salió el mundo y se está llevando todo por delante, te diría. Veo que es una persona super confiada, que tiene el corazón ya sano, ¿sí? Y que tiene muchas ganas de volver a probar, ¿sí? Con las cartas que salieron en el área del corazón. Así que Capri, que no te quede... No te tome por sorpresa que recibas algún mensaje o llamada a tu ex. Porque claramente esta persona lo quiere hacer, ¿sí? Está en su corazón. Y al salir la rueda de la fortuna, creo que son esas cosas que uno siente que quiere hacer, ¿sí? En cuanto a la mente, bueno, super relacionado, me sale esta carta. El regreso. Acompañada de la emperatriz, que sos vos. Así que te tiene en la mente, te tiene en el corazón, tiene ilusiones de volver a estar con vos. Se hace la cabeza, tiene pensamientos de regreso. Pensamientos de abundancia, proyectos. Y, bueno, la más linda de todas, déjame decirte Capri, que es el 10 de copas. Es una carta que habla de una familia feliz. Una pareja feliz, con hijos. Donde disfruta de su amor con inteligencia emocional. Acá no hay tonteras. Acá hay una entrega de una decisión. Se ve que esta persona realmente está ocupando su tiempo, su pensamiento, a vos. Déjame decirte Capri dos cosas. Si sos un Capri que hace poco se separó, creo que se van a juntar y arreglar muy pronto. Está todo un modo relacionado al tema de los celos. Creo que tendrían que poder tener una charla madura y pasar página de ese tema. Que eso va a ser la solución. Y se van a arreglar. Se ve acá algo que sigue adelante, ¿sí? Pero el caso es muy diferente, sí. Hace bastante que se separaron, ¿ok? Porque estamos viendo que hay una persona que se da cuenta lo que perdió. Que está viendo la manera de buscar un acercamiento sin lograr tener un enfrentamiento, de pelea o lo que fuese, ¿sí? Así que sí, no sé, hace más de seis meses, quizás ocho meses que no estés más con esta persona. Es porque, bueno, tuvieron que vivir su momento de introspección. Lo veo en la acción. ¿Qué hará para esta quincena? Me sale el arcano mayor de la muerte que acá en Tarot de Egipcio dice la inmortalidad. El arcano número 13. Es muy puntual el mensaje. Depurar el pasado. Sacar lo que no sirve de evolución. Mañas, maneras de hablar, actitudes. Acá hay una depuración, un cambio total, completo, de raíz. Tenerlo en cuenta. Esta persona viene cambiada. Viene con muchas ganas de algo. Pero, bueno, aún no se anima. Está tomando fuerza, ¿eh? Yo creo que para un porcentaje muy, muy grande de Capri tiene noticias esta quincena. Hasta para los que más escépticos lo podría decir. Que dicen, bueno, no, a mí no me va a pasar. Hace mil que no sé nada de esta persona. Capri, veo acá el regreso de tu expareja. Que la vas a ver transformada. Con ganas de algo serio, maduro. Y, como dije antes, con inteligencia emocional, ¿sí? Donde se tienen confianza y no tienen que hacer cosas para saber si esa confianza es real. Sí, eso está buenísimo. Es como recobrar. A ver, cartas Yosén, los ratones, habla de eso. De no hacerse la cabeza. De no pensar cosas que quizás no son o, bueno, fueron. Bien. Vamos a ver qué dicen las cartas Ojosén. Ahí está. El signo Leo. La sacerdotina, la emperatriz. Y las proyecciones. Sí, creo que, bueno, como dije anteriormente, esta persona piensa mucho en vos. Piensa en la manera de reconquistarte. Y se está haciendo muchas proyecciones, muchos pensamientos relacionados a la conquista. Así que, bueno, creo que vas a tener muchas noticias, Capri. Y la verdad que muy, pero muy positiva tu lectura. Creo que es una persona que va adelante con toda. Y que, bueno, ya pasó el tiempo suficiente y está decidida, ¿sí? Dejame en los comentarios, Capri, si esto te está pasando, te pasó o te pasa. Me encanta leerlo que me escriban, mientras que sea con buena onda. Buenísimo. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Está re positiva tu lectura, Capri. Así que, bueno, vamos a ver qué onda para esta quincena de agosto. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego.